Buenas noches, el Instituto Sinaloense de Cultura agradece a la Universidad Autónoma de Occidente el alto honor de recibir a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes en este espléndido recinto que es el Teatro Lince, para dar inicio al ciclo Brahms. Y de esta manera, aplicar el convenio de colaboración e intercambio que recientemente signó el Instituto con la Universidad, en beneficio de la comunidad universitaria. Esta será la primera de muchas acciones que habremos de desarrollar de manera conjunta las dos instituciones, esto con el propósito de acercar el arte no solo a los jóvenes estudiantes universitarios, también para extender lazos con la comunidad alrededor del campus mediante las actividades culturales y propiciar la formación de nuevos públicos. La Universidad Autónoma de Occidente 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 que se estarán desarrollando a lo largo de cada jueves, este jueves, el próximo, el sub-siguiente, luego hay una semana de pausa y la del 14 de junio cerramos la temporada. ¿Cómo vamos a tocar? Las cuatro sinfonías, el compositor alemán Johannes Brahms se le escribió cuatro sinfonías y por supuesto vamos a ir en orden, empezando por la primera, teniendo también en todo ello cuatro directores y diversos solistas. Quiero agradecer la presencia de ustedes y mencionarles que es definitivamente nuestro interés llegar a mucha más gente y estar en diversos, en nuevas ubicaciones de la ciudad y llevar el trabajo de la Orquesta Sinfónica a nuevos públicos, a públicos especialmente que nunca hayan quizás asistido incluso a un concierto sinfónico, que no sepan exactamente de qué se trata, que a lo mejor no están totalmente familiarizados con la música clásica, eso es lo que más nos interesa, poder realizar y completar la labor cultural y educativa para la que nosotros estamos trabajando día a día. Por favor, pasen la voz porque estos conciertos son para ustedes, hay un excelente orquesta en estado de Sinaloa y la oportunidad de presenciar esto, que de otro modo podría estar en una gran sala de conciertos de manera libre, con entrada gratuita cerca de ustedes, creo que es una oportunidad para todas las partes y si les gusta, recomienden más todavía, incluso. Bien, vamos a continuar con el concierto de viola de Bartók. Lo que acabamos de escuchar, les voy a explicar un poquito, fue Sensemaya de Silvestre Revueltas, esta música breve de siete u ocho minutos, es una abertura de un compositor mexicano, nacido en Durango, que es el compositor más famoso del México del siglo XX, Silvestre Revueltas, en la música clásica, y se llama Sensemaya, en honor a un cubano de Nicolás Guillén, del mismo nombre, Nicolás Guillén, un poeta cubano que por supuesto introdujo mucho la cultura afro africana, entonces a Cuba, incluso habla de Santé Guillén, habla de dioses y Sensemaya es un ritual precisamente para matar a una serpiente en un ritual y toda la música del poema está presente en la orquesta, en esta música tan rítmica. Nicolás Guillén se interesó mucho porque sus poemas fueron sonidos por el ritmo y pudiera jugar siempre con la música, Sensemaya, Mayombe, Bombe, Mayopé, y todo esto está presente. Vamos a continuar con el concierto de Viola de Bacto. Un concierto significa normalmente que está escrito para un solista y el solista entonces tocará junto con la orquesta, a veces en contra de la orquesta, a veces de maneras alternadas, luciendo habilidades especiales. Cuando hablamos de un solista hablamos de un intérprete especialmente preparado en su instrumento y ese es el concierto para Viola, para este instrumento. La Viola es esta sección de la orquesta, es un instrumento que se toca como el violín, pero es un poco más grande y por tanto es un poco más grave. Sería la tesitura intermedia entre la Viola, entre los violines y el cello. Y este concierto se terminó, casi se terminó de escribir en 1945, igual que hace ese maya por esos años y por eso hemos puesto un poco junto a esta programación. Quiero dar la bienvenida a la solista de lujo de esta noche. Ella en realidad nació en México, vivió sus primeros cien años en México, hija de violistas, hija de músicos, viajó con sus padres y ahora radica en Holanda donde tiene una gran carrera en Europa e incluso ha grabado este concierto para un serio discográfico que se presentará en septiembre próximo y hoy la tenemos aquí para que toquen vivo con nosotros. Vamos a darle un aplauso antes de comenzar a nuestra solista, Adam Ascenso y continuamos. Música 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 Aquí hay algo de todos.